Yo soy el abogado Alexander Cross. Estoy aquí porque ahorita estamos, estoy en mi oficina. Ahorita estamos en la cuarentena de la coronavirus. La cuarentena aquí en el Área Bahía empezó el 17 de marzo, que fue un martes. Y le estoy diciendo al público que por favor, que se calmen. Esto va a terminar pronto. Eventualmente cuando los negocios grandes empiecen a sentir el golpe, van a realizar que no pueden dejar a la gente sin trabajo por mucho tiempo. Ahora yo sé que mucha gente posiblemente no le va a gustar escuchar esta parte, pero yo creo que a cierto punto van a tener que simplemente reabrir el país. Y es verdad que posiblemente subir el riesgo de que más gente se enferme. Pero a la misma vez recuerden que esta cuarentena es una cosa temporal que se está haciendo simplemente para despaciar que la enfermedad, pues que la cantidad de gente que obtenga la enfermedad se expanda. No queremos que más y más gente lo agarre hasta que por lo menos, hasta que tengamos la medicina necesaria y el equipo necesario para las personas que van a necesitar ese equipo para poder sobrevivir. Otra cosa también, aunque van a estar en casa muchos y va a haber mucha frustración, por favor recuerden, violencia doméstica. Eviten peleas, argumentos con su pareja, porque tienen que entender que aquí en el estado de California simplemente tocando a su pareja durante un curso de un argumento es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel. Si va a tener un argumento con su pareja es mejor irse a otro cuarto o normalmente le digo a las personas que se vayan de la casa, pero en esta circunstancia no es buena idea irse. Es mejor siempre evitar las peleas. Evite contacto físico con su pareja, pero definitivamente eviten las peleas por completo porque ahorita todo el mundo está adentro, se está viendo que estatísticamente violencia doméstica está subiendo mucho ahorita porque las parejas están en casa y están estresados y están perdiendo dinero, no saben dónde van a agarrar dinero, pero recuerden que esto no puede continuar por mucho más simplemente porque económicamente los Estados Unidos no van a poder soportar esto y a cierto punto, no voy a decir que van a ignorar la enfermedad, pero van a tener que decirle a todo el mundo que tengan guantes y máscaras puestas a todo tiempo cuando estén saliendo porque la gente va a tener que continuar a trabajar. Recuerden que esto es una cosa muy temporal simplemente para reducir los números de personas que se están enfermando, pero vamos a tener que regresar a trabajar bien pronto porque se está viendo que las consecuencias colaterales, el daño colateral que estamos pasando ahorita es peor que el daño de la enfermedad. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa penal aquí en el área de la Bahía, Norte de California y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación en corte, pues llame ahora para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800 Recuerde que la primera consulta es gratis llamando al 1-800-530-1800 Alexander Cross, su abogado criminalista, área de la Bahía. Y aquí vamos a hacer algo, mi estimado abogado Alexander Cross, posiblemente que en el futuro cuando ya se reabra la manera de que la gente pueda regresar a sus trabajos posiblemente regresemos de una manera más protegida. Correcto.